Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy estoy emocionada. Emocionada, en serio. Voy a hacerme cagada en el pelo otra vez, sí. Bueno, igual la otra vez no salió tan mal porque me gustaba e incluso me gusta como me quedó el corte. Pero bueno, voy a hacer cagada en el pelo otra vez. La cuarentena me tiene un poco mal. Está un poco chueca la cámara. Me voy a teñir el pelo. Estaba en TikTok ahí como todos los días. Pim, 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 pim. Y veo una chica que se teñió el pelo y le quedó pero precioso. Entonces dije, yo quiero ese color. Entonces ella tiene el color parecido al mío, que es medio... O sea, mi color natural es rubio oscuro. Yo después me teñí, hace unos meses les voy a dejar el video. Nada, o sea, yo me teñí un montón de veces. Pero al último me teñí oscuro y ya se me fue. Se me lavó y me quedó bastante como mi color natural. Entonces bueno, vi a esa chica y le quedó re bien, sin decolorarse, sin nada. Entonces dije, quiero intentar eso. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Antes que nada, como todos los videos vengo rompiendo las bolas, se los voy a hacer corta. Comenten cualquier cosa, cualquier puntito, cualquier cosa que yo les voy a dar like y voy a responder. ¿Qué es para qué? Exacto, para que se viera a hice el video. Bueno, acá tengo las tinturas. Compré la misma marca, el mismo tono que la chica. Así que gracias. Si estás viendo esto, te amo. Espero que me quede como a vos. Bueno, compré esta que son de Atowheel, color púrpura. Y yo no planeo que me quede tipo violeta, quiero que me quede como un color. Bueno, ya van a ver ustedes. Nada, tengo miedo. Acá tengo como todas las cositas, los guantes. Y mientras estoy haciendo esto también estoy haciendo un TikTok. Así que nada, muy, muy trabajadora. ¿Tengo miedo? Un poco sí, un poco no. Bueno, como dije la vez pasada, voy a estar en casa. O sea, estamos en cuarentena. Entonces no me preocupa porque no voy a salir a la calle más que a comprar. Pero yo tengo que seguir haciendo videos y seguir estando en las redes con ustedes. Así que si me queda mal, mil disculpas hasta que se me lave el color. Como es fantasía, se va a lavar rápido. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a empezar. Síganme en Instagram, que ahí estoy todo el tiempo. Nada. Mi mamá me va a teñir el pelo porque yo soy... Nada, como... Me va a costar a mí sola, entonces ella me va a teñir el pelo. Así que bueno. No, sí, eso es. Eres una hija de tu puta madre. Y acá estaba leyendo instrucciones que no seguí porque era para pelo decolorado y el mío no está decolorado. Así que nada, le guía el pelo. Bueno, acá estoy... No puedo ser tiktoker y youtuber a la vez. Qué complicado que es esto. Qué difícil de ser yo. No, estoy... Muy camarógrafo. Tiene una brillita hermosa. Estas son las cosas que después me arrepiento. Pero después también me arrepiento de no hacerlo, así que hagan lo que tengan ganas. Total, estamos en cuarentena. En mi opinión, la chica tenía un color parecido al mío. Así que... O sea, igual me explicó una chica que es peluquera que no todos los pelos son iguales. Tipo, no todos tenemos el mismo tinte y tiene razón. Así que, bueno, obviamente tenía razón si es peluquera. Pero digo... Nada, no sé cómo me va a quedar. Bueno, ahí vamos. Ahora tengo veinticinueve. Ahora tengo veinte. O sea que fue hace un año y pico. Un año y medio. Y estuve cinco horas en la peluquera. En pleno enero. No saben lo que nos cagamos de color. No, no, no entienden. Y ella, haciéndome la guante ahí. Tipo, estuve... No, no, sí, más de cinco horas en la peluquería. No sé, mirá, no quiero mentir, pero me parece que cuando se vio y pico. Sí, encima saqué turno a la mañana temprano. No, no, no. Igual, había quedado precioso. Y después, bueno, me agarró la loca. Me tenía el rubio más fuerte. No me gustó. Y me agarró la loca de nuevo. Me tenía más oscuro. Y ahí me gustó. Se me lavó de nuevo. Entonces se me tenía más oscuro. Y ahí, después, nada. Se lavó ahora y... Me estoy haciendo esta cagada. ¿Qué más me dice que va a quedar bien? Va a quedar precioso. No, no, pero no es que a mí me quede mal. Es que va a quedar bien el color. Yo siento que no tengo cara para pelo de color fantasía. Vamos a ver. Cuando me dice rosa, ¿te acuerdas cuando me dice rosa? Me había descolorado. Que me lo hizo un amigo encima, tipo... Teníamos... 16 años. Menos, 15, 15... No, 16, por ahí. Y me lo hizo él. Pero no me quedó fucsia, como yo quería, tipo... Me quedó medio rojo. Y no, no, no me gustaba para nada. Pero me volvete a quedar lindo. Pero después se me lavó el rosa. Y me quedó como un rubio re lindo. Así que, bueno, gente. Tengo planeado muchos videos. Y estoy con muchas ganas de hacer videos. Eso es lo que me motiva. Como que, nada. Tengo muchos videos pensados. Igual quiero que ustedes me digan abajo. En la cosa de comentarios. A veces no ven los comentarios. Y me dicen, ¿por qué desactivan los comentarios? No los desactivo yo. Los desactiva YouTube. Entonces, cuando, tipo, me doy cuenta. Los vuelvo a activar yo. Pero a veces no me deja activarlo. No sé por qué. Nada, no sé. En YouTube a veces se pone activa. Y más en cuarentena. Que no... Supongo yo que no trabaja tanta gente. En YouTube. No sé cómo será, la verdad. YouTube es un trabajo bastante solitario. Como que uno trabaja solo. Y a veces no tenés a quién recurrir. Aunque vos mandes mails. Entonces, AR se descargaba. No, pero de verdad. Tipo, cuando tenemos reuniones. Porque YouTube suele hacer reuniones acá en Buenos Aires. Y nos dan, como, charlas y todo eso. Nada, como que... A veces no tenés a quién recurrir. Y te lo dicen ellos. Porque tardan en responder mails y todo eso. Y cada vez hay más YouTubers. Entonces, como que bueno. Como que cuesta. Pero bueno, se puede. Y nada. A veces no soy yo la que desactiva comentarios. O la que borra comentarios. O todo eso. A veces es YouTube. O a veces pones un sonidito de tres segundos. Y te pone monetización. Y vos te rompes el cuckoo. Editando un video. Para no poder cobrar. Entonces es medio frustración. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad. Como audiencia. De apoyar a sus YouTubers. De los favoritos. No lo digo solo por mí. No voy a mentirte. Igual si pueden. Tipo. Lo que se dice. Recomendar mis videos. Subiéndolos a sus historias. O compartiéndolos. Ayudan un montonazo. No saben cuánto. Me voy a dejar reposar esto. Unos 30 minutos. Me voy a lavar. Y vuelvo. Miren cómo va quedando. Bueno. Estoy esperando. Miren cómo. Ay. Los rellizos. Ese muñeco que me han tirado ahí. Es de mi hermana. La perro. Soy. Entonces. Mientras yo corto los videos. El peluche se llama Toto. Ella mueve a Toto. Entonces. Ustedes me ponen. Miren. Se mueve el peluche. Eso es. No es un fantasma. Es una siempre queda así. Boca abajo. Pobre Toto. Así que bueno. Es la perra. No es un fantasma. Así que bueno. Estoy esperando. Tengo mucha incertidumbre. Me hice tremendo maquillaje. Para terminar manchándome toda la cara. Pero bueno. Tengo miedo que me quede violeta. Así. Tengo miedo. Bueno. Ya salí. De lavarme el pelo. Y tengo. Como las raíces un poco violetas. Tengo expectativas. Porque creo que quedó. Bastante copado. Porque lo veo ahí. Ya medio morado el pelo. Y ahora cuando se seque. Va a ser como la true. La true. La true. Bueno. Quedó como yo quería que quede. Sé que se ve oscuro ahí. Pero. Está como medio gordo. Así que. Lo voy a poner al sol. A ver como se ve. Porque yo quiero que se vea como en el sol. Que refleje. Bueno. Estoy editando este video. Y así queda con el pelo seco. Miren. Algunas partes tiene más violetas que otras. Pero este es el resultado que esperaba. Tipo. Yo quería que quede así. No violeta. Quería que quede medio ciruela. Como queda así. Y supongo que el sol se va a notar más. Así que mañana hago las tomas. Que a ustedes les van a aparecer. Literalmente. Ahora. A ver. Bueno gente. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor. Me gusta. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!